La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aleluya, praise Jesus And I know my Redeemer lives I know my Redeemer lives Let all creation decify Let this life within me cry I know my Redeemer lives And I know my Redeemer lives I know my Redeemer lives Let all creation decify Let this life within me cry Let all creation decify Let this life within me cry 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 Let all creation testify, let this life within me cry, I know my Redeemer lives. Yo sé que vive mi Redentor, yo sé que vive mi Redentor. Toda la creación le alaba y mi alma clama, yo sé que vive mi Redentor. Well, I know my Redeemer lives, I know my Redeemer lives. Let all creation testify, let this life within me cry, I know my Redeemer lives. Falling in love with Jesus, Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever, ever done. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever, ever done. In His arms, I feel protected. In His arms, I've never disconnected. In His arms I feel protected And there's no place I'd rather, rather be Falling in love with Jesus Falling in love with Jesus Falling in love with Jesus Was the best thing I've ever, ever done In His arms I feel protected In His arms I've never disconnected In His arms I feel protected In His arms I feel protected In His arms I've never disconnected In His arms I feel protected And there's no place I'd rather, rather be We praise You, Jesus Aleluya Aleluya We praise You, God Nada puedo esconder Que no soy nada sin Ti Confía en el Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Tus ojos Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin Ti Confía en el Señor Confía en el Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras mi corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada cuesta en mí Que tu mirada cuesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin Ti Oh, fiel Señor Oh, fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras mi corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada cuesta en mí Me llena de tu paz Aleluya Te adoramos Señor Oh, gloria a tu nombre Jesús Adoramos tu poderoso nombre Señor Aleluya Oh, yo he decidido Seguir a Cristo Aleluya I have decided To follow Jesus Praise God Has anybody here Decided to follow Jesus? Or am I alone? I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back No turning back If others go back I have decided To follow Jesus No turning back No turning back He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si ellos regresan Yo sigo a Cristo Si ellos regresan Yo sigo a Cristo Si ellos regresan Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back If others go back I follow Jesus No turning back No turning back No turning back He decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si ellos regresan, yo sigo a Cristo Si ellos regresan, yo sigo a Cristo Si ellos regresan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No turning back, no turning back No turning back, no turning back Gracias Jesús, gracias por esta noche Gracias Rey, gracias que estás aquí con nosotros en esta hora Gracias porque estás aquí con nosotros en esta hora Y hemos decidido seguirte Señor Y decidimos seguirte Señor Amados, el Señor, el Señor, el Buen Pastor Es el Buen Shepherd Y dice la Biblia que él Sale a buscar a sus ovejas perdidas Y dice la Biblia que deja 99 Y la Biblia dice que él ha dejado 99 ovejas, y sale a buscar la perdida. Y sale por los montes a buscar a su oveja perdida. Y él ha ido a esos montes, porque hay muchos montes donde las ovejas se pierden. Yo no sé cuál es el monte hoy. No sé cuál es el monte hoy. Pero solo sé que el Buen Pastor está aquí para ti. Amén. Y él dice que él le habla. Y dice que ellos conocen su voz. Y él dice que él conoce su voz. Necesitamos ser ovejas para poder conocer al Buen Pastor. Y para poder oír la voz del Buen Pastor. Para poder escuchar la voz del buen shepherd. Que nos buscan. Que nos buscan. Que nos buscan. Que con un deseo Andy. Y con un conltimo. Y con un con Produvil. Y con un amor extravagante. Y con un al T哪 a M Ты en la Amante. Endé rata, dropdown. Dónde estuvo bien,hydrate ahora,21 castigo. Which we call to be,